También informar, gobernador, que a partir del lunes 5 al 30 de septiembre habrá jornada de vacunación intensa para prevenir seis padecimientos, entre ellos la poliomielitis en niñas y niños menores de un año. Hay que acudir a los centros de salud más cercanos a su domicilio en un horario de 8 de la mañana a 2.30 de la tarde. Recordarles que el esquema de vacunación contra la polio consiste en cuatro dosis. La primera es a los dos meses de vida, la segunda a los cuatro meses, la tercera es a los seis meses y la cuarta o el refuerzo a los 18 meses de edad. Y también habrá una segunda etapa de vacunación que es para completar los esquemas y será a partir del primero de octubre al 25 de noviembre de este año. Ya en tema COVID, 77 nuevos casos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos, ambulatorios y hospitalizados, mil 52 distribuidos en 62 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 27 pacientes hospitalizados, cuatro de ellos con ventilación mecánica asistida. En lo que respecta a defunciones, afortunadamente no hubo defunciones en las últimas 24 horas. ¿Es cuánto, gobernador? 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 Gracias.